¿Qué es ser un superhombre? Nietzsche lo califica como aquel ser que deja todos sus valores impuestos atrás y solo se rige por él mismo, sin dogma, sin esclavistas. El individuo es libre de ir y venir por el mundo persiguiendo sus convicciones y convencido de que lo único real en su entorno es lo que puede ver y tocar. En 1935, un hito a la cultura pop llegaría a la Tierra desde un planeta lejano, y a partir de ese momento se convirtió en un símbolo de esperanza y rectitud. Un superhombre en todo el sentido de la palabra. Más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora. Superman había nacido. Pero con ello, también surgió aquel otro lado de la historia que se preguntó. ¿Y si realmente Superman fuera un desalmado y poderoso monstruo capaz de hacerlo que le plazca? ¿Y si tan solo a calciar nos viera como juguetes inferiores y sacos de carne con los cuales él puede divertirse? Pero la pregunta más aterradora siempre es y será... ¿Y si este fuese real? Es por ello que eso con que se come te trae el día de hoy... Los 3 supermonstruos de la historia. Número 3 En un pueblo lejano, un asteroide se impactaría. Ahí mismo, un ser con gran fuerza y poder emergería. Solo para convertirse en el máximo héroe de todos los tiempos. Librando sus batallas contra enemigos de gran poder en compañía de su equipo de superhéroes. Esta es la historia que todo el mundo conoce, pero que también... Se ha tragado hasta el fondo. Los supers no son más que un producto fabricado con el objetivo de enganchar a las masas y que estos adoran a sus estrellas favoritas al punto de dejarlo todo por ellas. Pero uno en particular era... ¿Diferente? Este super en un punto quería convertirse en un verdadero héroe. Él realmente quiso ser más que lo que su empresa le ordenaba. Y vaya que lo logró. Pero no de la forma en la que todo el mundo pensaría. Todos en el planeta, incluidos los supers, vivían con un revólver apuntándoles a la cabeza todo el tiempo. Homelander se convirtió en aquel al cual no puedes tocar. Este sentimiento de poder lo convirtió en un verdadero monstruo. Y al final, desatarió una guerra en contra de la propia humanidad con el objetivo de volverse al regente supremo del planeta. Esa era su meta. ¿Verdad? Pues, ¿qué pasaría si todas aquellas acciones temibles y decisiones destructivas en tu pasado no fueron hechas por ti, sino implantadas por alguien más? De descubrir que realmente tú no eres la persona que siempre supiste que no eras. Que aquella voz resonando en tu cabeza era totalmente real. ¿Qué pasaría si alguien te volvió... ...en un psicópata por accidente? Homelander es un gran villano, pero no es el peor que nos ha dado el mundo de The Boys. Este infame trono se lo queda a Black Noir. Engañando a todo el mundo. Abusando de la esposa de Butcher. Abusando a la igual manera de Huey de una forma atroz. De jugar a ser el dios de su propio mundo y divirtiéndose lentamente con sus presas. Por el objetivo de poder cumplir su sueño de único propósito. La eliminación de Homelander. Pero fue precisamente aquellas acciones y decisiones las que nos traen al día de hoy. Butcher tan solo saca su palanca y derramó los sesos de la cosa que más ha dañado su vida. Y con suerte, aquellos pedazos de materia gris que escurren por su mano. Son todas aquellas memorias de las personas a las que él tanto lastimó. Empezando por Becky. Su esposa. Black Noir murió. El monstruo fue eliminado. Pero ya sabes lo que dicen. Si peleas con monstruos... Es probable que te termines convirtiendo en uno. Número 2 ¿Te gustan los insectos? ¿Te los imaginas recorriendo todo tu cuerpo hasta llegar a tu boca y oídos? Solo para notar como escarban dentro de ti y para dejar sus huevecillos en tu interior. Parásitos que te devoran de dentro a fuera. Solo para terminar con un final grotesco. En la naturaleza hay indicios de este tipo de comportamientos parasitarios. Insectos que dejan sus huevecillos dentro de la colmena de otros. Los residentes de la colmena cuidan de esos huevecillos como si fueran de ellos. Hasta que de repente... Sal a relucir una asquerosa, ¿verdad? En Kansas, un extraño objeto impactaría las cercanías de la casa de un matrimonio. Ellos no podían concebir un hijo. Así que cuando se acercaron a ver qué era aquel extraño objeto... Se toparían con la sorpresa de que había un bebé dentro. Los humanos criaron al niño como suyo. Este nunca enfermó. Nunca se lastimó. El niño creció en un lugar lleno de amor y comprensión. Y el mismo no tenía absolutamente nada de raro o especial. Hasta ese entonces. Pero un día, una programación se activaría en el niño. Su humanidad será reducida nada poco a poco. Llevarando, mutilando, aterrorizando y despedazando a cualquier ser inferior que se atravesase con este invasor. Brightburn, sin duda alguna, es una gran película de horror basada en supers. Dando un giro de 180 grados completamente a la historia del Boy Scout alienígena que es Superman. Brandon nunca fue un humano. Ni siquiera tenía apariencia a uno. La raza de donde proviene Brightburn muy probablemente era una conquistadora. Enviando a sus crías a diversos puntos del cosmos. Con el objetivo de infiltrarse en ellos. De crecer al lado de ellos. De copiar la apariencia de ellos. Solo para ganarse su confianza. Y cuando estos menos se dieran cuenta. Los invasores finalmente despertarían de su sueño. Y reclamarían el planeta como suyo. Unos parásitos insectoides alienígenas. Con el poder de un dios. Me escuchan, ¿sí? Damas y caballeros. Este día no daremos otro paso hacia la aniquilación. Sino el primer paso. En la senda de la paz. Supersoldados. Una temática bastante explotada en las últimas décadas. Claro que tenemos como referencia al Capitán América y sus derivados. A los Spartans en Halo, Deathstroke. Y la mayoría de personajes dentro del universo Ultimate. Como los X-Men. El propio Spider-Man. Esta idea de crear un superhombre con fuerza aumentada. Y capacidades excepcionales. Ha sido arrastrada desde los años 40's. Donde obvio el Capitán América haría sus primeras apariciones en los cómics. El supersoldado patriota en busca de la libertad de América. Pero al otro lado del mundo. La guerra ya había estallado. Los monstruos eran completamente reales. Y los supersoldados. Eran todo un hecho. Joseph Mengele se le conoce como uno de los más grandes monstruos de la historia. Realizando experimentos abominables en sus prisioneros. Desarrollando nuevos descubrimientos en pro de un supuesto avance a la perfección humana. Monstruos como Mengele estaban dispersos alrededor de toda Alemania. Y que al final de la guerra tras la operación Paperclip. Muchos de esos científicos fueron perdonados bajo amnistía. Por los países aliados con tal de compartir sus conocimientos. Esta sustancia se conoce como el Pervitin. Una droga potente que provoca en el individuo una gran confianza en sí mismo. Perdiendo el miedo a morir. Y ganando una gran resistencia ante el cansancio. Pero eso no era suficiente ni para los nazis. Ni para el infame Hitler. Este quería un ejército de supersoldados. Capaces de darle la vuelta a una guerra que comenzaba a tornarse en su contra. Mientras que día tras día. Los aliados estaban más cerca de llegar a Berlín. Gerard Orchowski, un farmacólogo del eje junto con otros científicos. Comenzaron a desarrollar una droga más potente que el Pervitin. Droga que otorgaría al individuo en cuestión. Fuerza sobremana. Mayor resistencia. Y mayor sed de sangre por la guerra. Aquel arduo trabajo dio como resultado el potenciador de nueve. Los supersoldados eran ya toda una realidad. Pero desafortunadamente para el eje. Los aliados estaban a punto de alzarse victoriosos sobre ellos. Y el plan de comenzar a elaborar el potenciador en masa. Fue completamente abandonado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si estos superhombres hubiesen llegado al campo de batalla? Tal vez el mundo como lo conocemos hubiese sido completamente diferente. Y en la búsqueda de perfeccionar este potenciador que solo era un prototipo. Se hubiera convertido en algo mucho peor. Absolutamente abominable. Los supersoldados alemanes se quedan con el primer lugar. Ya que podríamos hablar tendidamente sobre versiones malvadas de Superman o el Capitán América. Pero la diferencia entre todos ellos y el experimento con el potenciador de nueve. Es que este último fue completamente real. Y muy probablemente aún se busque dar con aquel suero milagroso para crear el supermonstruo perfecto. Yo fui Bursard recordándote que no te conviertas en un esclavo de tus aficiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!